hola hola chicas cómo están bienvenidas a mi canal nuevamente hoy les traigo un nuevo vídeo donde les voy a estar enseñando cómo reparar las uñas con el polvo del tipo esto es súper fácil chicas y para eso lo único que vamos a necesitar es los pasos que utilizamos normalmente para hacer un tipo bueno pues para eso vamos a estar utilizando el bond la base el activador y el polvo clear del dip que estemos usando pues bien chicas lo primero que vamos a hacer es después que tengamos ya las uñas listas que estén listas antes de pintar vamos a seleccionar cuáles son las uñas que están rotas o las que están partidas y estas son las que vamos a ponerle este parche citó encima o a repararlas con el polvo del dip o polvo de inmersión para esto vamos a estar lo a estar utilizando el bond es lo primero que vamos a utilizar vamos a poner una capa del bond en las uñas lo estamos aquí lo vamos a poner en todas las uñas porque vamos a pintar las todas sean las vamos ya estamos reparando para pintarlas entonces ahora vamos a poner una capa de base del dip en las uñas que están rotas en las que vamos a reparar haciendo bastante hincapié en la parte en que está rota lo hacemos una fina capa en toda la uña pero pasamos una o dos veces más por la esquinita que está rota o está levantada para que quede más producto hay pues ahora le vamos a poner el polvo y vamos a estar haciéndolo dos veces chicas aquí le damos unos toquecitos y volvemos a ponerle polvito encima para que quede una capa un poco más gruesa esto lo vamos a hacer en todas las uñas que querramos reparar en todas las que estén rotas así va a quedar la uña un poco más fuerte después que se le ponga el esmalte encima y eso va a ayudar a que la uña crezca y en dos semanas o tres semanas cuando le quitemos el esmalte ya va a haber crecido un poco y pues si es posible se pueden cortar y quedan parejas de nuevo y si no pues si no han crecido y están partidas muy arriba pues podemos volverlo a hacer de nuevo y así la uña crece y le da tiempo a que crezca la uña y bueno pues que no se rompa tan corta sacudimos con una brocha el exceso de polvo y ahora le ponemos el activador para que seque el producto y poderlas limar después después que apliquemos el activador vamos a dejarla secar de unos segundos para que seque bien todo el producto y ahora vamos a pasar a limarlas o a perfeccionar el limado solamente para que no nos para que nos queden bien lisas y no quede ningún poquito de polvo por ahí regadito que haga bultico solamente recibamos un poco no no tenemos que forzar mucho el limado porque ya ellas estaban limadas antes y como ya saben chicas esto es sólo la preparación antes de poner el esmalte ya esas uñas deben estar limadas ahora vamos a pasar el bloque en este caso el morado es el que yo uso para pulirlas por lo que es la parte de arriba y al ponerles el esmalte pues quede la parte de arriba bien lisa y no nos quede ningún bultico aquí también pues tenemos que pulirlas un poquito hasta que nosotros vayamos tocando con el dedo y estén completamente lisas en la parte de arriba esto es algo bien fácil y lo podemos hacer con cualquier esmalte que vayamos a aplicar ya aquí están súper lisas y están bien parejitas y bueno pues ya está listo sacudimos un poquito el exceso de polvito que nos haya quedado y pues están listas para darle color esto lo podemos hacer también si vamos a utilizar el dip o un gel semi permanente o para cualquier tipo de esmalte lo podemos hacer chicas y es lo mejor bueno pues nada chicas espero que les haya gustado este vídeo y si no te has suscrito a mi canal pues que esperas suscríbete dale like si te gustó el vídeo y espero que te haya servido nos vemos en la próxima bye chicas cuídense